Desde la organización de SOG me pidieron que explicara un poco la experiencia que tenemos desde la unidad de trastornos alimentarios del Hospital San Joan de Déu sobre justamente el tratamiento domiciliario, este nuevo dispositivo que de alguna manera viene a complementar todas las intervenciones que llevamos a cabo en la unidad, como decía el doctor Soriano, para complementar la hospitalización total tradicional, la hospitalización parcial u hospital de día y la consulta externa. Voy a compartir pantalla, tengo una pequeña presentación. Bueno, un poco la primera pregunta es por qué, por qué iniciar, y además fue en pleno COVID, por qué iniciar este nuevo tratamiento. Un poco la idea es debido a las características de la enfermedad, sobre todo pensando en anorexia nerviosa, que tiene un alto índice de recaídas, una elevada cronicidad e inmortalidad. Veíamos que estos dispositivos de hospitalización, tanto parcial como total, pues tenía un número de casos que dependen los estudios, ¿no? Pues va entre un 20 y un 30% de casos que necesitaban un reingreso, ¿no? Un paciente estaba en hospital de día o estaba en hospitalización total y la motivación para el cambio era elevada porque estaba en un entorno hospitalario y la motivación de salir de alta, ¿no? Pues llevaba al paciente, ¿no? La persona afectada a recuperarse, ¿no? Pero después llegaba a casa y es entonces que aquí cuando empezaban las dificultades, principalmente del manejo por parte de la familia y la propia persona afectada, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta dificultad, ¿no? Que ya nos mostraban las familias, las personas afectadas, justamente era en esto, ¿no? En el tránsito de la hospitalización total parcial al domicilio, ¿no? Entonces, de alguna manera, veíamos que las familias necesitaban este apoyo adicional para manejar los síntomas en el domicilio. Entonces, los objetivos de este tratamiento domiciliario que nosotros hemos enfocado en pacientes adolescentes con anorexia nerviosa sería justamente facilitar la transición de la hospitalización al domicilio, ofrecer este soporte, dijéramos, directo, adicional en el contexto del paciente, en la casa, ¿no? De la familia. Y lo que hemos visto es que esto aumentaba mucho, pues esto, ¿no? El vínculo con la familia y la persona afectada, la alianza terapéutica y esto es básico para progresar en este proceso tan complejo de recuperación de una persona con un trastorno alimentario. Por otro lado, como comentaba el doctor José Soriano, pues esta intervención permite trabajar con el adolescente desde su comunidad, por lo tanto, interfiere menos en su desempeño académico, ¿no? Puedes ir más horas al colegio y estar más con sus iguales y la familia. Por tanto, utilizamos el contexto familiar y social para apoyarnos, ¿no? Para la recuperación y un aspecto vital, ¿no? De este tratamiento se trata en empoderar a las familias, ¿no? En ayudar a manejar tanto los síntomas emocionales, los síntomas conductuales y nutricionales en el domicilio. Bueno, cuando nos planteamos iniciar esta intervención, miramos la literatura y nos encontramos con este grupo alemán, ¿no? por Beate Herpes-Dalman, que nos ofrecía, pues, algunos datos de un estudio piloto que habían hecho en Alemania y cómo este tratamiento domiciliario, pues, tenía un impacto significativo en la mejora de la recuperación ponderal, ¿no? De la disminución de los síntomas alimentarios y, muy importante, que aumentaba las habilidades del cuidador, ¿no? Dijéramos que este empoderamiento, pues, se veía que era factible y con un elevado grado de satisfacción de las familias, ¿no? Entonces, para la construcción de nuestro programa nos inspiramos del grupo alemán y tuvimos varias reuniones con ellos y fuimos perfilando un poco los criterios de inclusión, ¿eh? Que esto diría que es muy importante porque el tratamiento domiciliario no viene a sustituir otras opciones terapéuticas, sino que viene a complementar, ¿eh? Aunque hay un tratamiento domiciliario, me gustaría hacer hincapié en que necesitamos la hospitalización total, necesitamos el hospital de día y esto viene a ser muy específico para un grupo de pacientes que estamos viendo con esta experiencia que llevamos ya cerca de un año y medio, pues, que hay un determinado perfil de pacientes que sería, pues, esto, ¿no? Un debut de la anorexia con un periodo corto de evolución de la enfermedad o bien un periodo más largo pero que no ha tenido tratamiento, que la familia es colaboradora y está disponible porque, a pesar de ser un tratamiento domiciliario, los pacientes son graves y requieren primero una hospitalización total, ¿eh? Y la diferencia es que esta hospitalización total se hace en una planta de pediatría, ¿no? Nosotros lo hacemos en una unidad abierta, diferente a la unidad, dijéramos, cerrada, donde se hacían los tratamientos convencionales hasta este modelo y también muy importante que la familia ingresa con el paciente justamente para empezar toda la psicoeducación, todo el consejo nutricional y todo este empoderamiento y el vínculo familiar tan importante, pues, empieza en esta fase del tratamiento. Después hay otros criterios de exclusión, ¿no? Como cuando hay una comorbilidad, ¿no? Cuando hay patología en la familia, ¿no? Cuando hay otras lesiones graves o bien ideación suicida, pues, se requiere de un ingreso en una unidad de psiquiatría, ¿no? En este caso, cerrada. Bueno, esto es una... Les he querido poner algunas imágenes, ¿no? Porque, bueno, esto era nuevo para nosotros. En salud mental ya sí que tenemos las experiencias de San Joan de Dehuacasa, que es la unidad de pediatría que sí que se desplaza. Y, bueno, hicimos varias reuniones y nos pusimos en marcha. A grandes rasgos, la metodología que utilizamos, ¿no? El programa tiene tres fases. Primero, hay una fase de cero, que es la valoración clínica, para ver si la familia y el paciente, pues, cumple estos criterios de inclusión y tiene este perfil para que podamos llevar a cabo la intervención. Como les decía, igual que el modelo alemán, pues, hay una primera fase de estabilización somática, por lo tanto, es paciente grave, que requiere un ingreso. En una planta de pediatría tenemos cinco camas y aquí empezamos, ¿no?, a trabajar todo el tema del vínculo, el empoderamiento de la familia y hacemos esto del family meal, que es hacer exposiciones en el hospital, donde primero la familia, pues, observa cómo, en este caso, enfermería, pues, maneja todo el tema del, ¿no?, de la contención emocional, del manejo nutricional, de la situación más difícil, ¿no?, que se produce durante las comidas. Después, es la familia que realiza esta acción con la supervisión del equipo terapéutico y, finalmente, es la propia familia que trae la comida, dijéramos, desde casa y se hace la exposición en el medio hospitalario. El abordaje es interdisciplinar, el equipo está formado por enfermería, psicología, psiquiatría, trabajo social y educación social y, una vez damos el alta, que la media es de unas tres semanas, entonces, ya hacemos la intervención domiciliaria. El paciente va a casa y ya se incorpora al colegio, ¿no? Por lo tanto, una de las ventajas es que evitamos el hospital de día y permite más compaginar la asistencia escolar con el tratamiento domiciliario. Y, un poco, el objetivo, en esta fase, que duran las cuatro semanas, pues, al mínimo de una vez por semana, nosotros nos trasladamos al domicilio, siempre por parejas, psicólogo enfermera, psiquiatra, educadora social... Vamos combinando, pero siempre vamos dos personas y se hace el mismo tratamiento que haríamos ambulatorio, hospital de día, hospitalización total, lo adaptamos al domiciliario. Y los días que no hay visita domiciliaria, pues, también el paciente, el programa, hacemos que el paciente también venga a hacer sesiones individuales y grupales en el hospital y otro también se combina con la asistencia telemática. Por tanto, en esta segunda fase, tenemos asistencia domiciliaria, ambulatoria y telemática. Por último, en la fase 3, que son dos o tres semanas, el objetivo sería ya iniciar el vínculo con la comunitaria, porque un poco el espíritu del programa es que empieza en el hospital, continúa en el domicilio, es muy intenso durante nueve semanas, pero el paciente acaba, si todo sale bien, dijéramos todo el proceso, acaba haciendo seguimiento ambulatorio desde su centro de salud mental infantil juvenil de zona. Lo que les decía, los tratamientos se adaptan a la intervención, en este caso, domiciliaria, que nos basaríamos en la terapia basada en la familia y la terapia cognitivo-conductual. De forma esquemática, en la fase 1 lo recogemos, hacemos el ingreso en pediatría con uno de los progenitores, se evalúa el peso, el peso mínimo saludable, la franja de salud, se hace una evaluación médica, nutricional y psicológica, al alta se va al domicilio, cuatro semanas, al final de la fase 3, que sería íntegramente telemática, se vuelve a pasar la exploración psicológica y las medidas antropométricas, y, por último, a los 12 meses, se vuelve a reevaluar para ver cuál ha sido la estabilidad de los síntomas. Desde que empezamos, en el último trimestre del 2021, han pasado por este tratamiento 65 pacientes y sus familias. El tratamiento podemos decir que es viable porque el 100% de los casos, al explicar el programa, aceptaron participar en él. De estos 65 casos, 58 lo han finalizado, estas tres fases de intervención. Ahora les explicaré un poquito unos datos de eficacia rápidamente. La media está dentro de lo que nosotros preveíamos, unas tres semanas. Y la fase domiciliaria, pues como aquí les cuento, pues tiene una media de tratamiento de 28 días, o sea que nos acercamos al mes, con intervenciones semanales, dos visitas en el hospital y dos visitas telemáticas. Cada paciente tiene una intervención diaria durante todo el proceso de estas nueve semanas que dura. Otro dato importante es que no hemos tenido abandonos. No hemos tenido ningún abandono. Todos los pacientes han acabado el programa. Si se ha interrumpido es porque el paciente no progresaba adecuadamente en el peso o era inviable el ingreso en pediatría por la sintomatología, pero ha sido una interrupción más por motivos clínicos que no familiares. Algunos datos respecto al peso. Recordemos que en pacientes con anorexia nerviosa, pues ha habido los pacientes que estaban en pediatría con su familia han tenido un incremento de peso desde el ingreso al alta de forma significativa. Después, una manera que hemos tenido de evaluar la eficacia es qué es lo que sucedía con el paciente al alta. De alguna manera, si el paciente tenía una estabilidad de síntomas que permitía el tratamiento comunitario que, recuerden, es el objetivo de esta intervención. Pues bien, de estos 58 casos, 38, el 65,5%, a las nueve semanas conseguimos hacer una derivación al CESMIG. Con lo cual, Eduardo, vamos bien de tiempo, pero cuestión de un minutito, si pudieras ir acabando, un mes, aún se puede. Ya voy a acabar, ya voy a ir grabando, gracias. Después, hubo un porcentaje, un 19%, que requirió un hospital de día comunitario, es decir, los síntomas requerían de una mayor estructura, de una mayor intensidad, pero este tratamiento se podía continuar desde la zona, desde el hospital de día comunitario. Y un 15,5% no pudimos realizar esta derivación y tuvimos que continuar el tratamiento dentro de la unidad. Por lo tanto, si agrupamos el CESMIG y el hospital de día comunitario, tenemos que, cerca del 85%, han continuado el tratamiento comunitario y un 15,5% han necesitado el entorno hospitalario. Y la pregunta es, ¿qué característica tienen estos casos que no hemos conseguido esta derivación? Pues bien, dos grandes rasgos, por una parte, problemas más de personalidad, rasgos disfuncionales de personalidad en el adolescente y también problemas que llamamos del grupo primario de apoyo, problema más de índole familiar. Para concluir, el programa ha demostrado ser viable y eficaz en pacientes con anorexia nerviosa moderada grave tras un breve ingreso. Esta intervención domiciliaria ha permitido una recuperación ponderal, significativa, una estabilidad que ha permitido la continuidad comunitaria. El vínculo ha sido muy importante en este proceso, en este éxito terapéutico que se ha producido por atender al paciente en domicilio que evitamos la hospitalización parcial en un número de casos importantes y la importancia de tratar al adolescente desde su medio social, familiar. Y no hemos podido conseguir, con lo cual también nos va bien para perfilar el perfil clínico que le va bien este tratamiento, un paciente que lleve una larga evolución de la enfermedad con rasgos disfuncionales y problemas relativos al grupo primero de apoyo, hemos de pensar en dispositivos más especializados dentro de tratamientos en unidades de trastornos alimentarios específicas como la de San Pau en adultos, Belviche o nosotros aquí en San Joan de Déu con Infanto Jovenil.